Nuestra Policía Nacional del Perú... Así es, María Fernanda. Palabras del Ministro del Interior, Vicente Romero, en la entrega de 180 vehículos a la Policía Nacional. Vamos a escucharlo. Y merece las mejores herramientas para cumplir cabalmente su misión de brindar seguridad a toda nuestra población. Y en esa visión de trabajo es sumamente importante adoptar acciones concretas como la dotación de estas 180 unidades vehiculares para fortalecer los servicios policiales especializados a nivel nacional en esta lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Se trata de un número significativo de camionetas, motocicletas, automóviles y un minibus por un valor que supera los 20 millones y medio de soles financiado con recursos de nuestro sector. Este tipo de adquisiciones es una forma de optimizar los recursos y hacer una ejecución responsable del presupuesto del sector, porque ello redunará en el beneficio de toda la ciudadanía. Con estos modernos vehículos vamos a potenciar la labor policial y mejorar las condiciones del servicio para las operaciones tácticas en carreteras, orden público y conflictos sociales. Pero, como hemos dicho siempre, estos vehículos no son objetos metálicos simplemente, sino son símbolos de compromiso del gobierno para atender ese clamor popular de fortalecer la seguridad ciudadana. Y este compromiso de trabajo lo asumimos desde el primer día de nuestra gestión y así lo mantendremos hasta el último momento en que nos toque estar al frente de esta cartera ministerial tan desafiante. Ese es el sello que en este tiempo hemos querido imprimir a nuestra gestión, buscando siempre mejorar la capacidad operativa policial con mayores recursos para tener las calles más seguras. La política en algunas ocasiones puede resultar mezquina y en algunas persostas persisten en no querer entender y ni aceptar que la seguridad ciudadana debe ser asumida en equipo, en su conjunto, sin distensión de camisetas políticas y defendiendo por encima los colores del Perú frente a un enemigo común que debemos crear y cerrarle el paso a los verdaderos enemigos de todos los peruanos que son los delincuentes, los criminales y los terroristas. Desde el primer momento seguiremos trabajando incansablemente y aportando para contribuir en mejorar las condiciones de trabajo de nuestra policía, con miras siempre a brindar un servicio más oportuno y efectivo. En nombre del gobierno y del sector interior, reitero mi beneplácito por poder entregar hoy esta valiosa flota vehicular que será de mucha utilidad para potenciar el trabajo diario de nuestros policías. Caminemos juntos hacia ese horizonte al que todos aspiramos, alineados en el compromiso de brindarle a nuestra comunidad un entorno más seguro y confiable, con progreso y prosperidad para todos los peruanos. Quiero anunciar también que estamos adecuando una nueva estructura a la necesidad de la comunidad. Hasta fines de año debemos tener un promedio de 4.500 policías más que se irán a los servicios de la calle y van a potenciar la seguridad en todo el país. Este rediseño va apalancado sin duda con la informatización de los recursos humanos de nuestra policía. Obviamente, este personal policial sale de las diferentes unidades administrativas. Asimismo, estamos desapareciendo macro regiones policiales que eran únicamente las regiones policiales. Eran entres burocráticos administrativos. De manera que esta recuperación de personal va dirigido especialmente para los servicios policiales. Por último, sea, ministro, un día, una semana, un mes, voy a dedicar cada minuto de mi vida para enfrentar y derrotar a los delincuentes que desangran todos los días a nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, han sido las palabras entonces del ministro del Interior, Vicente Romero, quien ha señalado que atender el clamor de fortalecer la seguridad ciudadana, el clamor popular, ha sido el sello que han querido imprimir su gestión. Es entonces lo que viene ocurriendo acá en la espalda del Ministerio del Interior, entrega de 180 vehículos a la Policía Nacional. Con ustedes en estudios, María Fernando Omar. Listo, Cintia, muchísimas gracias. Diversos anuncios que ha dicho el ministro del Interior, Vicente Romero, entre ellos la incorporación de más de 4.000 efectivos hasta final de año. Listo. Hay más declaraciones, creo. Parece que va a brindar declaraciones. A ver, Cintia, regresamos contigo. Así es, María Fernando Omar, se da inicio a la rueda de prensa. El ministro va a atender a las preguntas de los periodistas y se inicia esto consultándoles sobre la moción de censura, dos mociones de censura que se promueven en el Congreso de la República en su contra. Vamos a escuchar. Una de sus declaraciones el día de ayer en un medio de comunicación que no puede meter las manos al fuego por los 130.000 policías, no descartando que posiblemente hayan malos efectivos policiales que hayan ayudado al señor Serrón a escapar del país. En todo caso, a escapar del país, a escaparse de la justicia. En todo caso, podríamos pensar lo mismo con los otros prófugos de la justicia del régimen del presidente Castillo. Ministro, lo escuchamos. Bueno, la primera pregunta va en función a la censura. He sido claro, tajante. Creo que estamos en una coyuntura muy especial, yo diría, a nivel político. Sin embargo, ningún funcionario, especialmente a los ministros, estamos liberados de esta fiscalización del Congreso de la República. Ellos son los que el día de hoy tomarán la decisión y aceptaré y trabajaré hasta el último minuto, como lo he expresado en mis palabras hace unos minutos. Su segunda pregunta, efectivamente, tenemos más de 131.000 policías y, obviamente, tenemos que ser realistas lo que ocurre en la Policía Nacional. Hay dos grandes problemas que tenemos a nivel nacional, que afectan tremendamente la economía. Uno, es la informalidad, más de 75% afectados por la informalidad, y segundo, la corrupción. Por lo tanto, he sido claro, no puedo meter las manos por todos, pero sí respeto. Y tengo que afirmar que hay muchísimos policías y que son la gran mayoría en el Perú los que fortalecen la seguridad de todos los peruanos. Para ellos, mi reconocimiento pleno, auténtico, y siempre seré el que primero aplaudo cuando hacen grandes acciones por el país. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiffany Tipiani de Panamericana Televisión. Ministro, quería consultarle. En tres días ya está por culminar el estado de emergencia en dos distritos limeños y en su llana. La pregunta es si van a ampliar este estado de emergencia o si también se va a cambiar de estrategia, porque según los alcaldes señalan de que sí ha servido este estado de emergencia, pero se debe de trabajar sobre todo en inteligencia policial en esas zonas. Y mi segunda pregunta nada más, quería saber si ya se pudo comunicar con las instituciones de Venezuela para la expulsión de los ciudadanos extranjeros que no tengan el permiso, la autorización aquí en nuestro país y de qué manera serían expulsados, si es por avión, por bus, esas coordinaciones. Gracias. Referente a su primera pregunta, que tiene que ver con el tema netamente, me decía exacto, estado de emergencia. Esa es una clara demostración de una estrategia que en algún momento tomamos la decisión como gobierno y ha dado resultados. Ha dado resultados porque hasta el momento tenemos un promedio más o menos que ha bajado menos 30% aproximadamente en el acumulativo de todos los distritos y la provincia de su llana, en lo que es robos, hurtos, callejeros, homicidios. De manera que esto nos ha dado un entendimiento claro que sí funcionó la estrategia y sigue funcionando. Va a haber una ampliación, vamos a levantar esta restricción de 00 a 04, entendiendo que se vienen las fiestas navideñas y pedido también por muchos alcaldes y obviamente respaldados por el análisis que ha hecho la Policía Nacional. Entonces vamos a levantar esta restricción. Hay una prórroga por 60 días más. Y la segunda consulta sobre los ciudadanos extranjeros. Ya, referente a su segunda pregunta, desde el día 11 ha habido un retorno voluntario hasta las 21 horas más o menos anoche. Tenía la última información que habían salido ayer nada más 800 ciudadanos extranjeros hacia el norte. Entonces creo que este retorno voluntario es importante porque creo que el efecto de las medidas que se han tomado desde un primer momento, que tampoco ha sido fácil, y acá agradecemos al Congreso de la República por habernos cedido esas facultades que hoy nos han permitido. Justamente el día lunes hemos dado la última modificatoria a la ley 1350 de migraciones, que eso nos ha permitido y nos va a permitir, especialmente a la Policía Nacional, tener una herramienta legal que en 24 horas pueden ser expulsados los extranjeros que estén en nuestro país en forma irregular. Antes, con el procedimiento administrativo ordinario, se demoraba de un mes hasta nueve meses. Entonces era imposible. Pero todas estas medidas que se han adoptado, como la amnistía por seis meses, la regularización por seis meses, y otras modificatores del Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal, nos ha permitido hoy en día tener una herramienta potente para que nuestros policías y migraciones hagan su labor como corresponde. Lo que tenemos que hacer, y déjenme remarcar, por favor, es poner orden en el país. Y eso es lo que se está haciendo. Tenemos que poner orden y todos tenemos que colaborar y contribuir. ¿Una recesión? ¿Los mismos distritos? ¿Los mismos distritos? ¿Los mismos distritos? Todos los distritos. Claro, porque Lima Cercado y Lince todavía tienen unos días más. Ministro, buenos días. Estamos en vivo para T de Perú. Precisamente reiterarle, entonces son 60 días más de estado de emergencia en estos tres primeros distritos. Estamos hablando de San Martín de Porres, San Juan del Urigancho y Suyana. Es así, confírmenos, por favor. Y si van a considerar de repente incluir a otros nuevos distritos, también, por ejemplo, Pachacamac, entre otros, están solicitando también ser incluidos en este estado de emergencia. Y, bueno, consultarles si estos policías que, bueno, usted ha señalado que se va a desaparecer las macro regiones, van a, precisamente, ¿cuál va a ser su función? ¿Van a ir a comisarías? ¿Qué es lo que tiene planeado? Muchísimas gracias. A usted. Sí, la declaratoria de emergencia va a continuar. No se va a incluir otros distritos. No hay ningún informe que hemos recibido de la Policía Nacional. Ustedes entenderán que ellos son los que hacen el análisis delictivo de cada lugar. Y, en función de eso, se ha dado la declaratoria de los estados de emergencia. Sin embargo, su segunda pregunta era en función a las macro regiones. Sí. Efectivamente, ¿cuál es nuestro propósito? Es de poder destructurar, yo diría, las partes administrativas, las unidades administrativas a nivel nacional. Y hemos encontrado que hay, por ejemplo, para una región, en este caso, Trujillo, o La Libertad. Había una macro región, había divisiones policiales, jefes de región a cargo de coroneles, y en realidad estamos desapareciendo toda la macro región. Queda solamente un jefe, que es un general de la policía, a cargo de una región. Eso nos va a permitir, a nivel nacional, recuperar un promedio de 4.500 policías que ya estén en desarrollo hasta fines de este año. Y eso va a permitir reforzar los servicios en otras dependencias policiales que se necesitan. Bueno, ha sido entonces las palabras del Ministro del Interior, Vicente Romero, quien ha señalado que va a trabajar hasta el último minuto. Le toque ser Ministro del Interior en la lucha contra la delincuencia e inseguridad ciudadana. Es la información que tenemos entonces desde el Mininter en San Isidro con ustedes en Estudios, compañeros. ...rogando ese estado de emergencia. Bien, gracias, Cintia Malpartida, por la información. Hay que recalcar, volver a mencionar estos anuncios que en medio de la conferencia de prensa el Ministro Vicente Romero ha señalado con respecto, sobre todo, al estado de emergencia. Sí se va a ampliar en los distritos que ya estaban en un principio, ¿no? San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, los siete distritos en Suyana, por 60 días más. Se va a eliminar la restricción de actividades sociales, festividades y demás desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana y no se va a incluir a otros distritos dentro de este estado de excepción. Por ahora, creo, ¿no? Ahora, sería importante, además, conocer cuál ha sido el balance de estos primeros 60 días de estos distritos, ¿no? San Juan de Lurigancho, San Martín y los otros de Suyana, para conocer si realmente fue efectiva esta medida de excepción o habría que mejorar algo para justamente concluir en buenos resultados. Vamos a conocerlo seguramente en los próximos días porque ya está por concluir. Mañana, me parece, vence el plazo ya de estos 60 días o se cumplen estos primeros 60 días que van a ser prorrogados por otro plazo similar, ¿no? Vamos a ver entonces qué ocurre y los detalles seguramente lo dará el Ministerio y el Interior acompañado de los alcaldes de estos distritos.